Capítulo 2 De los confines de la tierra Para aquel día de Pentecostés, María, hermana de José Barnabá, había dispuesto una gran recepción para los jefes de la comunidad judía de habla griega de Jerusalén. María era una viuda de un rico chipriota, mercader de vino, y se había establecido en Jerusalén después de la muerte de su marido. Había traído a la capilla el afecto que sentía por su hermano y su deseo de educar a su único hijo en la tradición farisaica que había gobernado la casa de su padre, Juan o Marcos, como se le llamaba en el círculo más íntimo de sus amigos judíos de habla griega. Estaba inscrito en la escuela de la famosa sinagoga alejandrina y era allí educado de acuerdo con las más estrictas tradiciones farisaicas. Para sus estudios profanos, su madre tenía en casa a un filósofo griego que había comprado en el mercado de esclavos de tiro, y bajo el cual Juan o Marcos llegó a ser versado en el idioma griego, según la costumbre de su clase en aquellos días. La mayor parte de los judíos griegos vivían en la nueva sección de la ciudad que había surgido en el monte de Scopus, fuera de las antiguas murallas frente al portal de las ovejas. Acostumbrados a casas espaciosas con jardines y columnatas, no hallaban espacio en las viejas y atestadas secciones. La casa de María, hermana de Barnabá, construida al estilo de Chipriota, parecía un templo griego. En su parte posterior había un jardín encerrado en un peristilo, y allí la dueña disponía frecuentes banquetes para los jefes de la comunidad grecojudía de Jerusalén. Su condición de viuda y miembro de la hermandad caritativa imponía le tacitamente cierta modestia en su modo de vivir, pero esta obligación era dominada por otra, igualmente tacita, pero de mayor fuerza. Creía deber suyo contribuir al esplendor de Jerusalén, de modo que los que visitaban a la capital judía, especialmente los que llegaban en días festivos, pudiesen llevar consigo un recuerdo de elevada cultura y de magnífica hospitalidad. De allí la casa a modo de templo, el jardín, el persistilo, los adornos y los innumerables sirvientes. El día había sido caluroso, el sol empezaba entonces a ponerse. En el lado opuesto, en el oeste, ascendía la oscuridad por sobre los cerros del Moab. Barnabá llegó antes que ninguno de los invitados oficiales. Entonces, la etiqueta habría querido que tomarse parte en la recepción, aun en el caso de su afecto por su hermana no le hubiese inclinado a ello, pues José era el protector y tutor oficial de su hermana, el controlador de su patrimonio y el guía espiritual de su hijo. Se hallaba entonces junto a ella en la amplia terraza de la casa, con su piso de mosaico y sus colgaduras de color, un gran anillo brillaba en su mano derecha y su manto negro, la capa del estudiante cubría sus delgadas túnica. María era una majestuosa mujer de poco más de 30 años, quizás con un leve exceso de peso por su estatura, pero tan graciosa al moverse que daba la impresión de una extraordinaria ligereza. Vestía de negro como convenía a su viudez, una ligera túnica negra descansaba en sus redondos jóvenes hombros y caía en hábiles pliegues hasta sus sandalias. No llegaba el cabello peinado a la moda gerosolimitana que exigía un vasto tocado y un velo pendiente hasta la cintura, sino a la moda de Alejandría griega, esto es descubierto estirado hacia atrás, ambos lados de una línea central y unido en un moño que descansaba en su cuello, fuerte y femenino. Unos pocos bucles, ingeniosamente dispuestos en los bordes de su tocado, pendían sobre sus mejillas, sus ojos eran más que naturalmente grandes, pues había sido rasgados y redondeados según la moda alejandrina en su infancia, cejas y pestañas estaban artificialmente ennegrecidas, una refrescante perfume de heliótropo, acentuado con una punta de suave hierbabuena, emanaba de su cuerpo. José había hallado a su hermana aquella tarde en su glorieta o jardín de especias, donde pasaba la mayor parte de su tiempo, se saludaron con las exageradas, estilizadas expresiones de moda entonces, aún entre los íntimos, eco de los versos del cantar de los cantares en el marco helenizado. ¡Salud! ¡Oh, el más apuesto de los hombres! ¿Te acompaña la paz, hermano mío? La paz me acompaña, hermana. Las sombras de tu rostro atestiguan la inquietud de tu espíritu. ¿Qué preocupaciones arrojan sus sombras sobre ti, hermano? Hoy en los atrios del templo, hoy nuevas que llevaron la tormenta a mi corazón, y el templo a mis rodillas contestó, y el temblor perdón a mis rodillas, contestó José. Los patios del templo son los nidos de tormenta de Israel. ¿Quién puede entrar en ellos y no turbarse? Ruega a Dios que no se incube una nueva revuelta y la espada de Dom no se lance a una nueva ciega. Su conversación pasada la etapa de los saludos tomó un tono más familiar, menos hinchado. ¿Una revuelta? Repitió José. No, o por mejor decir, no una revuelta de cerrado puño, es una revuelta de palabras y del espíritu. Su hermana sonrió. ¿Una de esas revueltas? La tormenta de palabras será pronto calmada. Si solo tenemos la voz de Jacob y no las manos de Saúl. Barnabá no pudo sonreír con ella. Hay veces, dijo, en que la tormenta que alza las palabras no se calma tan fácilmente como la tormenta que sigue a los actos. Muchas cosas ocurridas en los atrios del templo han sido olvidadas, pero se han dicho allí palabras que vivirán eternamente. Su hermana no quiso todavía tomar en serio sus palabras. Déjalo, hermano mío. Tengo para ti noticias que harán desaparecer las sombras de tu rostro. Esta noche tendremos como invitada a la más feliz de las mujeres, la más feliz afortunada Sípora. Mandó a decir que vendría. Estoy impaciente por ver qué nuevo artificio trae para cautivar el corazón de masa puesto entre los hombres de Jerusalén. José tomó la mano de su hermana. Sabía su preocupación por su condición de soltero y sabía también que había puesto su corazón en su enlace con Sípora, hija del acaudelado presidente de la sinagoga de los Cilicios. José agradecía sus sentimientos, pero no podía dar a su hermana la respuesta que ésta deseaba. Aunque traía todos los artificios de todas las mujeres lindas del mundo, dijo, No se acercaba a la belleza de mi hermana. Un leve rubor subió el cuello de María hasta sus ojos. Sabía que José hablaba seriamente y que a sus ojos su hermana era realmente la más linda de las mujeres. Pero estas palabras de las que habría podido esperar que halagaran su vanidad no le causaron ningún placer. Oía en ellas el eco de la constante negativa de su hermano al casarse. Todas las mujeres que ella había procurado habían sido a sus ojos completamente indignas en comparación con ella. Acudiré a los vendedores de pociones mágicas, hermano mío, para pedirles una que amengue, en vez de acrecentar los encantos femeninos para que tus ojos se posen en otras distintas de mí. No te servirán de nada. La luna es más bella cuando brilla a través de una nube que cuando está despejado el cielo. María puso los dedos en la boca de su hermano. Pues vio entrar al jardín a su hijo Juan. También el niño iba ataviado para la fiesta. Llevaba una túnica de seda sobre ella, una especie de toga adornada, el estilo chipriota, con figuras de animales bordadas en negro sobre blanco. Un estilo que se ajustaba estrictamente a las tradiciones fariseicas en las que había sido educado. Los judíos de habla griega no habían podido apartarse completamente de las costumbres que había traído consigo de los países de su nacimiento. No importa cuánto tiempo hubiese vivido en Jerusalén, revertía de vez en cuando a sus usos nativos, como si no pudiese abstenerse enteramente de rendirse tributo a dioses extraños. El niño, al ver a su tío, se estremeció de alegría y solo con esfuerzo recordó que, según la ley, los primeros honores eran debido a su madre. Se inclinó ante ella, la saludó y luego, volviéndose ansiosamente hacia Barnabá, al cabo de un momento María se retiró para inspeccionar los últimos detalles de la recepción. Existía un gran amor entre Juan y su tío, huérfano de padre, desde su primera infancia. El muchacho sentía gran afecto por el hermano de su madre, a quien aceptaba agradecido como guía espiritual y maestro, a quien descubría sin reservas todos los problemas que asediaban a su joven corazón. Así fue en aquel momento, pues apenas hubieron cambiado sus saludos, el muchacho empezó a asediar a su tío con sus preguntas. Dime, Dime Rabino y Salvador mío, dijo, tomando la mano de José, mientras pescaban entre los macizos de flores del jardín de María. ¿Es cierto lo que se decía esta mañana en el atreo del templo? ¿Acerca de que el Mesías vino ya al mundo, pero que no le reconocimos y le hicieron morir? ¿Quién trajo estas noticias, hijo mío? Preguntó José asombrado. Unos hombres de esta casa, que se hallaban en los patios del templo en la mañana, lo oyeron de los labios de los maestros griegos Sadús. Oyó hablar de ello. El santo Dios de Israel no ocultará la verdad, contestó José piadosamente. Dice, si esta cosa es de Dios, pronto apreciaremos el gran día. Y si Dios no construyó la casa, los constructores trabajaron en vano. Dicen que el Mesías tuvo que padecer, pues así se había proferido respecto a él. ¿Esto es verdad, tío y Salvador mío? ¿Es cierto que estos hombres reforzaban sus argumentos con versículos de los profetas? Pero tú, hijo mío, debes volver a tus estudios. Ya hablaremos de esto en momentos más oportunos. Pero el muchacho no se dejaba apartar de su tema. Dicen que es el primero que haya resucitado de entre los muertos. Hijo mío, no apartes tu atención de tus estudios. Pero, ¿cómo voy a pensar en mis estudios si ha venido el Mesías? Preguntó excitado el muchacho y levantóse los brazos y exclamó, Alabado seas, Dios mío, por haberme hecho judío y participe en la esperanza del Mesías. José Barnabano contestó, pero en su corazón pensaba, el viento lleva en sus alas la nueva del Mesías y aún los niños de Teta dan testimonio. Tío y sobrino dejaron el jardín y salieron a la terraza donde llegaban en grupos los invitados. Cada grupo procede de su sinagoga, encabezado por su presidente. En el vestíbulo exterior esperaban el intendente con sus ayudantes para conducir a los visitantes a la entrada de la terraza. Llegaba un grupo de congregantes de la sinagoga de la Ejendrina, encabezado por un presidente, Antonio Filippo, el grave presidente de la sinagoga Cilicia traía a su grupo, aunque eran chipriotas, Barnabá y María pertenecían a la sinagoga de Cilicia. Mezclados con los congregantes cilicios, había peregrinos del extranjero. Llegaron también Nicanor y Timón de la sinagoga de Antioquía, que está en Siria, y congregantes de las sinagogas de Sirene y Libia. Hasta había allí capadocios y visitantes de tierras tan lejanas como Listra. Entre los judíos de habla griega, quizás el visitante más distinguido fuese el predicador Esteban, cuya oratoria griega era de orgullo de su congregación. Aunque entre los visitantes del extranjero había muchos rostros desde hace tiempo familiares a María y Barnabá, los navíos de su padre había navegado entre Salamis, capital de Chipre, y las ciudades de Panfilia. Y muchos mercaderes de los que habían visitado en su hogar isleño eran entonces invitados suyos en Jerusalén. Tres continentes, África, Asia y Europa, estaban representados en los abigarrados, grupos que se movían en los paseos y entre las columnas del jardín. Los invitados más majestuosos, los más graves de aspecto y gestos, eran los que vestían la toga, los ciudadanos de la dueña del mundo. En el hecho no era siempre cierto que los togados fuesen todos ciudadanos de Roma, ni que no estuvieran presentes ciudadanos romanos que preferían no vestir la toga. Se sabía concretamente, por ejemplo, que algunos hombres que gozaban de todos los preciosos derechos de la ciudadanía romana, habían acudido a la recepción, llevando el manto de piel de cabre correspondiente a la localidad y profesión. El joven Saulo, su hermana Chanina, Simón, marido de esta, y su hijo Ben Nechamá, como también otros de la ciudad de Tarso, cuyos habitantes gozaban de la ciudadanía romana, no llevaban la toga romana, sino el sencillo vestido de sus paisanos. Siguiendo la costumbre de Jerusalén, los hombres fueron recibidos primero por Barnabá y su sobrino, que ordenaban a los sirvientes traer refresco de fruta y vino. María presidía en otra sala la recepción de las mujeres. Más tarde, hombres y mujeres se juntaban en la frescura de la noche, junto al estanque y bajo los cipreses, alumbrados por la suave luz emitida por las lámparas colocadas en la parte superior de las columnas. Pequeños y ansiosos grupos se formaban alrededor de sus últimas, últimamente llegados los del extranjero, en búsqueda de noticias de parientes y amigos residentes en la patria lejana o de acontecimientos públicos de lugares remotos. En el mejor del caso, las noticias no podían ser muy frescas, pues se viajaba lentamente y podían consumirse semanas enteras en un viaje de una ciudad de Asia, África, Europa, la capital judía. De todos modos, eran las mejores que podían obtener. De especial interés era lo que decían los peregrinos de las lejanas Panfilia y Lisías. Las lejanas explicaban que, desde que el emperador Tiberio hiciera matar a su consejero favorito sellano que odiaba a los judíos y sufría el influjo de su piadosa tía Antonia, la condición de los judíos en su parte de imperio había mejorado. Los griegos en aquella parte del imperio, que siempre habían enviado a los privilegios de que gozaban los judíos con respecto a su religión y que en los días de sellano habían profanado más de una vez los templos judíos. Habían modificado su actitud, la cual, si no amistosa, era por lo menos correcta. En nuestro país, observó un judío de la lengua provinciana de Galacia. Los gentiles están en excelentes relaciones con nosotros. Los anima un espíritu nuevo. En el Sabbat, muchos de ellos visitan nuestras sinagogas para escuchar a nuestros predicadores. Y algunos de ellos hasta han iniciado el estudio de nuestras plegarias y de nuestra Torah. Juan Ben Sadoc exclamó, un judío de Antioquía, dirigiéndose a un amigo suyo profundamente absortó en una discusión de las probabilidades de Agripa para el trono de Judá. Juan Ben Sadoc, ven aquí a escuchar lo que dice este peregrino de Galacia. Muchos otros, además de Juan Ben Sadoc, dejaron sus grupos para reunirse en torno a los peregrinos de Galacia y escucharon con asombro sus relatos acerca de los justos entre los pueblos del mundo o como se les llamaba entre los judíos de habla griega, los gentiles temerosos de Dios. En nuestra ciudad de Damasco se han dejado bautizar y han ingresado en la fe judía, informaban un damaseno. Casi podría decirse que de dos mujeres, una se había sometido al bautismo. En nuestras ciudades de Ícono y Licanoia se han convertido muchos griegos y no solo se han sometido al bautismo, sino que se han dejado circuncidar. Un peregrino de la provincia absidiana explicó que un grupo de griegos de la ciudad de Antioquía de Epsidia, que había asistido regularmente a los servicios sabáticos de los judíos, había expresado su deseo de convertirse. La congregación de Antioquía había mandado entonces un informe al jefe de los fariseos de Jerusalén y éste a su vez había mandado un mensajero a Antioquía. El enviado había podido convertirse solamente en las mujeres, pues los hombres, al decirles que habrían de entrar en el pacto de Abram por la circuncisión, habían rehusado y luego se habían apartado de los judíos. La sarcástica y burlona voz de Saulo de Tarso se oyó. Entonces, los gentiles son héroes en la lisa de los gladiadores, son capaces de luchar con gladiadores y aún con bestias feroces, pero ante la circuncisión se derriten sus corazones. Contestóle un judío de Panfilia, no es cobardía lo que los detiene ante la circuncisión, sino su glorificación del cuerpo humano. Desde la primera infancia les enseñaron el culto de la belleza corporal y es opuesto a su carácter echar a perder su perfección. Muchos griegos me han dicho que si hiciéramos esta única concesión respecto a la circuncisión, aceptarían fácilmente las otras leyes y mandamientos de la fe judía. Entre nosotros, en Listra, ciertos gentiles temerosos de Dios visitaron a los ancianos de la congregación para pedirles concesiones respecto a las leyes de la pureza de los alimentos. Pidieron también que se les eximiese de la obligación de circuncisión, de contentarnos con el mero bautismo, como en el caso de sus mujeres se convertían al judaísmo. ¿Qué más? Quizás querrían que abrugásemos todas las leyes y mandamientos, a lo que parece les gustaría gozar de este mundo y del venidero. Querrían participar en la herencia de Jacob, pero sin la ley de Moisés. Entonces, el que quiera cobijarse bajo las alas de las verdades divinas, de la divinidad, debe traer un sacrificio, debe ser santo y puro. De nuevo era el joven Saulo quien levantaba la voz, sin darse cuenta, al parecer, de que muchos de los presentes creían impropia su intervención en presencia de tantas personas importantes. Su compañero Barnabá, de pie junto a él, tiraba suavemente de su manga. Con todo, interpuso un peregrino. Bueno, pareceme que nuestros rabinos deberían hacer algo en esta cuestión. La mano de Dios llama a los corazones de los gentiles. Esta es una verdad que puede atestiguar cualquiera que viva entre los gentiles. Hay gentiles que nos mandaron con dinero para comprar sacrificios para ellos y llevarlos a nuestro templo. Muchos nos acompañaron durante parte del camino, junto con judíos de Frigia, y fueron nuestra escolta y guardia contra los ladrones. Y cuando llegó el momento de la despedida, en la playa donde nos embarcamos, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Por nuestro conducto mandaron sus plegarias al templo de Dios, sus bendiciones a Jerusalén y a su sumisión al Dios de Israel. Las palabras del judío Frigio causaron profunda impresión en sus oyentes. Otros peregrinos se refirieron al mismo tema. Sí, ya es hora. Y más que hora de que se haga algo con los gentiles. La gracia de Dios está en ellos. Sus ojos se abren a la luz de la Torá y sus corazones son atraídos por el Dios de Israel. Pero los rabinos se hierguen a las puertas del templo y no les permiten la entrada, dijo Filipo, el presidente de la sinagoga Cilicia. Si una persona de condición inferior hubiese pronunciado tales palabras, habría habido una dura réplica. Viniendo de él, fueron aceptadas en silencio, pero soyó la voz de otro peregrino. Al dirigirme de Perja de Panfilia a Salamis de Chipre, viajaba en una nave de Alejandría. Un día, vagando por la nave, llegué al puente inferior, donde se hallaban encadenados los esclavos ante sus remos. Y una voz ascendió a mí desde las honduras del sufrimiento humano, desde un mundo ya sin esperanza. Oh, venturoso hijo de Israel, sé que vas a Jerusalén y al templo del único Dios vivo. Ruega por mí al Dios de Israel para que vea mi desdicha y venga en mi ayuda. Entonces yo grité a aquella hondura. ¿Te cuentas tú también entre los hijos de Israel? Y la voz contestó. No, yo procedo de las orillas del Rin, y mi Dios es Wotán, pero en mi necesidad oí hablar del Dios de Israel, y le mando mi plegaria a su templo por tu conducto. De este y oeste vienen las voces de las naciones diciendo, venid, subamos al monte de Dios. Sí, el Dios de Israel llama a los corazones de los gentiles. Como lo profetizó Zacarías. Desde la puesta del sol a su salida, grande es mi nombre entre las naciones. En todo lugar asciende el humo del sacrificio y traer ofrendas a mi nombre. Pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pues aunque ellos que adoran la obra de sus propias manos solo quieren expresar a Dios, aún en sus ídolos adoran al Dios de Israel. Era Esteban, el predicador, quien hablaba, y su voz vibraba a exaltación mientras alzaban los brazos y rostro, sobre el cual descendía la luz de las estrellas. Hubo un momento de silencio. Luego alguien preguntó, ¿Cuál es el mérito especial de Israel que atrae los corazones de las naciones? Es el sagrado sabat que solo Israel posee, contestó uno. No, en la creencia en la resurrección que forma parte de la religión de Israel, contestó otro. Tampoco es esto, dijo un tercero. Es la venida del Mesías, del Santo Salvador. Los gentiles saben que Israel le espera y por eso se sienten atraídos hacia nosotros, querrían participar también en el reino de los cielos. ¿No había hoy en el templo unos hombres de Galilea que declaraban que el Mesías hijo de David había venido ya que era el primero que hubiese resucitado entre los muertos? ¿Que se reveló a ellos y les ordenó presentarse ante Israel y propagar la nueva en el mundo? Sí, algo me han dicho de esto. En nuestra sinagoga, la de los Cilicios, cundió la noticia, declaró el presidente. También se habló de ello en nuestra sinagoga, añadió un judío alejandrino. Pero los que traían la nueva eran Galileos simples ignorantes. Eran los discípulos del Rabino en su vida y les apareció después de su muerte. Sus palabras se esparcieron como unas alas en el viento que dicen a estos nuestros sabios. ¿Llegó realmente la hora de que nos mandase tu Salvador de justicia? exclamó el rabí Esteban y levantóse las manos, pronunció la bendición que los doctos formularan para los gentiles temerosos de Dios. Despierta tu compasión por los gentiles temerosos de Dios y mándanos a todos la recompensa de los que cumplen tu voluntad. Más tarde, cuando los invitados hubieron dejado el jardín de la terraza de la acaudalada viuda, Barnabá, el joven levita, todavía permanecía sentado allí, sumido en sus pensamientos, sus ojos estaban fijos en las estrellas que brillaban sobre él. A su lado se hallaba la más linda de las hijas de Jerusalén, Zipora. Allí estaban, cogidos de la mano y los ojos del joven alzaban hacia la oscurea cortina azul del cielo, extendidas sobre los grandes muros negros de los cerros de Moab. De abajo venían a través de la noche el brillo del mar muerto. A los pies de los cerros de Moab el mundo entero se abría ampliamente a la gracia de Dios y José Barnabá tenía en su mano la de la más linda de las hijas de Jerusalén, Zipora. Un calor insistente respiraba la noche. Las plantas que habían acumulado el calor del sol durante todo el día rebosaban en suavidad, que vertían en de alrededor como si temiesen de los vientos del desierto vinieran a untársela, a hurtársela, y el cuerpo de la noche era como un cuerpo humano que hubiese alcanzado a la madurez. El silencio de la noche estaba henchido de una habida muda y turbadora. Barnabá continuaba mirando el profundo y luciente cielo, hacia donde se inclinaba sobre el desierto de Jericó, y no sabía que estuviese en la suya la mano de Zipora. Largo tiempo permanecieron unidas sus manos, y era como si algo fluyese entre ellos, clamando la sed de su juventud. Pero sólo dábanse cuenta de la noche, y les parecía que habían sido sorbidos por el instante incitante calor y el silencio nocturno. —¿Por qué se han retirado de Israel el don de la profecía? —preguntó Zipora súbitamente. —¿Por qué a nosotros no nos aparecen profetas, como lo hacían en los antiguos días de nuestros antepasados? —¿Por qué no habla Dios? Nadie contestó esta pregunta, ni pareció Zipora esperar respuesta. El sonido de su voz era como el de una campana agitada bajo el agua. Aparecido sus tonos a lo largo de las ondas, y Zipora continuó hablándose a sí misma, como en un sueño más que despierta. A veces pienso que está cercano el día en que vertirá su espíritu sobre toda carne, como lo prometió a los profetas. Pienso que está cercano el día en que la profecía se renovará en Israel, y él mandará su espíritu no sólo a sus elegidos, a los doctos y sabios, sino también a los sencillos de corazón, y sobre nosotras también. Nosotras las mujeres descenderá el espíritu como fresco rocío, cubrirá todo el país y caerá de nuestros ojos las escamas. Entonces veremos bajo otra luz todas las cosas. Y otro espíritu enchirá a nuestros corazones. A veces me parece que se apodera de mí una incomprensible fuerza. Me lleno de poder como la fruta se hincha al madurar el estío. Como Ana, madre de Samuel, me embriago no de vino sino de la pujanza que llena mi interior de tal modo que estalla y abre mis labios. Entonces fluyen palabras de mi boca, y yo no sé qué significan y contienen si vierten de mis labios. Como fluye el agua del manantial, sé que Dios habla por mis labios. Todos ardemos en la sed de la salvación, todos anhelamos la palabra de Dios como el sediento, el agua. Contestó Barnabá. Como Débora, la profetiza, ansió a veces levantar el estandarte de mi pueblo y entonar el canto de triunfo y redención. A veces el espíritu es tan fuerte en mí que creo poder invocar la salvación y hacerla descender de los cielos. Llena mi corazón con la hermosura de los mundos superiores y oigo batir de alas, aunque no veo a los ángeles, y para hacerme que en un momento más se me abrirá una puerta y seré admitida en los misterios más íntimos. Y luego saldrá una voz del encerrado muro y descenderá del cielo un mensaje en letras de fuego para posarse sobre mis ojos y yo absorberé la ignea escritura y proclamaré la salvación de todo Israel. Barnabá advirtió de pronto la mano de Sipora en la suya, ardiente como una asco aviva. Miró el rostro de la niña, sus ojos resplandecian como las estrellas que cubrían los cielos y como ellas emitían un fuego místico que le llenó de ventura y de terror. ¡Sipora, qué hermosa eres! Es como si Débora hubiera surgido en ti y tu palabra hubiese de alumbrar a Israel con una nueva esperanza. ¿Desde cuándo recurre Dios a la ayuda de las mujeres? Sólo los idólatras tienen síbilas. Las mujeres un vaso impuro no lo emplea Dios de Israel. Su corazón está pintado como sus labios y mejillas y su único deseo se dirige al hombre. La voz salía de un rincón sumido de las tinieblas, pero su dureza revelaba la presencia del joven Saulo de Tarso. ¿No empleó Dios a Débora la profetisa? ¿No fue Débora juez de Israel? ¿No la hizo Dios su enviada a Barak, hijo de Abinoam? ¿No preparó una gran victoria mediante su profecía? ¿Pasaron los tiempos en que la profecía se extendía como un campo virgen para que labraran todos en él? Hoy los cielos están cerrados para nosotros. Israel está en las tinieblas. Sólo los doctos son los ojos de Israel. Dios habla por la boca de la ciencia y su ley. Debemos, pues, dedicar toda nuestra fuerza al estudio de la Torah. Debemos consagrarnos absolutamente a ella. Sólo por la Torah llegaremos al Espíritu Santo, contestó Saulo con fuerte voz. Barnabá retiró su mano de sí por ahí y preguntó, ¿Por qué camino alcanzaremos la Torah? ¿Por un camino solamente el del retiro, la separación de la consegración, que es el camino del fariseísmo? El que quiera consagrarse la Torah debe hacerlo de un modo absoluto. No permitas que ninguna mujer se interponga entre la Torah y tú. La Torah es el celo, es celosa y exige tu alma en su totalidad. Sea tu alma como una llama resplandeciente, así como está escrito, mi alma ansía la Torah. Entrégale toda tu hombría. Esta es la profecía de nuestros tiempos. ¿Y cómo podría una mujer consagrarse a la Torah, cuando todo lo que piensa concierne al hombre y todo lo que hace son adornos con que apresarle? Aún la profecía que haya en ella la usa como un adorno, como la pinta de sus labios, para apresar al hombre y mantenerle cautivo. En el duro tono de Saulo, no menos que las palabras mismas, se mostraba un claro eco de celos. Era una guerra con la mujer por la posesión del alma de su amigo. Sipora se puso rápidamente en pie y contestó. Saulo de Tarso No son solo los hombres quienes pueden separarse del mundo por el amor de Dios. También la mujer puede vencer y matar todo otro deseo y consagrar a Dios su virginidad. Acertaste. También el espíritu de profecía es celoso y exige la eterna virginidad de la mujer. Ahora comprendo las palabras de la sabiduría de Salomón, bienaventurada la que es estéril y sin impureza. Te lo agradezco. Saulo de Tarso, hablaste bien. Y con esto apartó la vista de los dos jóvenes y se retiró de su presencia.